Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es cómo hacer gel de aloe de forma 100% natural, por lo que tenemos que tener en cuenta que su longectividad o su vida útil no va a ser tan larga, así que te recomiendo de una vez que no hagas muchísima cantidad porque puede echarse a perder y pues de nada nos va a servir. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir una penca de sábila. Yo los conozco como penca de sábila, pero sé que en otros países le dicen aloe, entonces como una rama de aloe. Esta penca pues yo la conseguí de mi jardín y es muy importante que la lavemos y le quitemos tierra y cualquier suciedad que pueda tener para poder proceder a llenar un vaso con agua y meter la penca ahí y tengo algo metido en el ojo que me está molestando. Para poder meter la penca ahí, porque la sábila tiene yodo y el yodo, si no lo sacamos, nos puede manchar la piel. Entonces tienes que dejarla de sangrar mínimo 6 horas, yo te recomiendo que sea mínimo toda la noche, pero pues hay quienes dicen que con 6 horas puede ser suficiente, pero yo te recomiendo toda la noche. La dejas ahí y vas a ver que al día siguiente va a salir una agüita roja, eso significa que expulsó el yodo. Por ejemplo, si tu penca de sábila no bota el agüita roja, puede ser que está muy de raíz, entonces no está abierta y no lo puede botar. Así que te recomiendo que le cortes un poquitico la parte de abajo para poderla poner en agua y que ahí sí te salga como todo el yodo. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los bordes y después separar las dos cáscaras. Para esto vamos a necesitar una cuchara, entonces con la cuchara vamos a coger todo el cristal de la sábila y ponerlo en una licuadora. Pues yo utilizo esta licuadora que es chiquita, pues porque me parece mejor para no esuciarla grande. Después de esto vamos a coger el cristal de la sábila. Yo prefiero hacerlo con solo una rama de sábila, la termino y después vuelvo a hacer con otra, la termino y así sucesivamente para evitar que se dañe. Lo licuamos y después de esto hay una opción. Si a ti no te gustan estos grumitos que puede dejar la sábila, entonces te recomiendo que lo licúes. Pero si lo vas a licuar tienes que dejarlo reposar a que se le vayan todas las burbujitas y te va a quedar líquido. O sea, no te va a quedar como un gel. Pero si lo quieres dejar en gel, como esa textura más densa, entonces no le quites los pedacitos de cristal que quedan. Yo no lo colé, pero si tú lo quieres colar, tu decisión, lo puedes hacer perfectamente. Y después de eso vamos a envasarlo en un tarrito que esté limpio. Por favor, que esté limpio. Y si es posible lo metemos a la nevera para que no se eche a perder. Si vives en un clima muy caliente, tienes o tienes que meterlo a la nevera porque el calor te lo daña rapidísimo. Aquí en Bogotá yo no lo meto mucho a la nevera. Yo prefiero dejarlo aquí en mi escritorio, pero es porque no hace mucho calor. Es muy importante que siempre tengan en cuenta que cualquier cosa natural que hagamos puede tener reacción en la piel. Es más probable que algo natural tenga reacción en la piel a algo que compramos. Porque lo comprado pues ya está formulado y testeado en muchos tipos de piel. Pero lo natural pues no necesariamente. Así que si vas a utilizar este gel de cualquier forma, te recomiendo hacer una prueba de alergia aquí detrás de la oreja, que es una piel sensible bastante similar a la del rostro. Si te genera algún tipo de reacción, no lo utilices. Entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. En una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco o en ninguna. No hay problema. Recuerda que hacemos envíos en TikTok enseñando a bailar o respondiendo preguntas ya que tú me quieras conocer. Así que si quieres conocerme, aprender a bailar champeta, ve al link que está abajito en la descripción. Me sigues y ahí te llegan las notificaciones cada vez que empecemos a hacer un envío. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!